No vamos a aportar nada, pero esa es una de las líneas, y las dos de las líneas, pues definitivamente ese tema es preestable. Entonces, si estamos para apoyarlos, vean a Microsoft como un aliado estratégico para todos esos proyectos que ustedes tienen. Recuerden mi nombre, Johanna Ramírez, olvídelo ahora, Jovis para ustedes. Y pues arranquemos entonces este día con un súper tema, ah, y también vamos a trabajar, el tema de coach, B-O-T. Entonces, si ya están ahí buscando cosas, les presento entonces a Sergio. Sergio, bienvenido, hola, mucho gusto. Ah, querida, por fin. Arranquemos entonces, muchas gracias por la atención. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que emocionados, igual que yo, me gusta trabajar con el tema muy bonito. Bueno, Microsoft lo lanzó en el PIL, un tema de servicios cognitivos que se llama Food Framework. ¿No sé si alguna vez no la hayan escuchado? ¿Sí? ¿No? ¿No todos? Bien. Me consiguen información en mi Twitter, en Sergio Andrés Vargas Acosta, de las tres primeras iniciales que consiguen en todas las redes sociales de esa forma. S-L-A-N-L-V-A-L-A-C-O. También en mi cuenta de GitHub o en mi blog, en espacoparamet.com. Ahí también pueden conseguir información adicional sobre charlas o cuando estoy así libre de tiempo que blogueo un rato. ¿Vale? Bien. Las demás que vaya a realizar hoy, las voy a alojar en mi cuenta de GitHub. De igual manera, si ustedes tienen acceso a la internet y acceden a la cuenta de GitHub, ahí ya hay proyectos con Conflictive Services, pues para que los descaguen y los analicen. ¿Vale? Bien. Vamos a trabajar un tema que les comentaba, Food Framework. Bueno, Food Framework básicamente es como crear pequeños robots, ¿sí? Por los cuales nos van a permitir mejorar la comunicación con los diferentes sectores. ¿Vale? Entonces, en otras palabras, es crear un robot, por ejemplo, para mensajería. En el sitio de video, que es un mensaje de texto, correo, Skype, Twitter, Instagram, etc. ¿Sí? Entonces, que podamos nosotros construir algún robotcito que nos permita crear, ya sea mediante lingüística o análisis de imagen o análisis de audio, video, etc. que se quiera compartir. Bueno, bien, para acceder a Food Framework como tal, pues nosotros lo que tenemos es que ir al sitio de desarrollo de Food Framework y desde ahí nos registramos. Pues después del registro nos permite a nosotros crear las aplicaciones. Pero que es básicamente, ¿no? Nos permite construir, nos permite conectar, nos permite interactuar. ¿Vale? Dentro de los servicios cognitivos de Microsoft tenemos unas series de APIs que nos permiten hacer análisis de rostros, nos permiten hacer análisis de video, análisis lingüístico, traducciones de conocimiento, utilizando las aplicaciones de Bing, ¿sí? Y es básicamente poder combinar todos esos servicios cognitivos utilizando comunicación como puede ser Food Framework. ¿Han usado Skype? ¿Sí? ¿Y la versión que está en preview para Windows 10 la han usado? ¿Sí? ¿No? Ahorita se lo muestro. En la parte de, en la parte izquierda de Skype, ustedes pueden activar los robots, esos son los tools, ¿vale? Esos tools o esas, esas herramientas, esos tools que encontramos allá, los vamos a aprender a construir. Solamente que, como un framework que he lanzado en el build, realmente, esa plantilla no existe en Visual Studio 2017 o 2015, obviamente. Tendríamos que descargar la introducción a Visual Studio, que vamos a aprender, ¿cómo vamos a ir? ¿Sí saben qué es el build? ¿Sí lo han escuchado? ¿No? A ver, esperáselo a ver, es más fácil. ¿Ah, alguien está ahí, en serio? ¿En serio? ¿Sabes? Ah, señor. ¿Duro? Tranquilo, en Estados Unidos. Muy bien. Sí, sí, correcto. Sí, el build es el evento más importante que tiene Microsoft para la audiencia de desarrolladores, en donde se muestran todas las mejoras y los nuevos desarrollos o las nuevas APIs que están disponibles para nuestro consumo, para nuestros desarrollos. Lo hacen una vez al año, el build fue hace poco, el mes pasado. Y, pues, adhiero muchas, muchas mejoras. Dentro de ellas, estas características de WordPress que, pues, permiten, de alguna manera, conectarnos o tener servicios cognitivos. La experiencia, básicamente, es la capacidad de poderlos comunicar, ¿no? Cada vez es mucho más fácil comunicarnos, ¿cierto? No voy a decir que le van a llevar en la mano a quien usa las redes sociales, porque estoy seguro que todos, de alguna manera, utilizarán las redes sociales, ¿no? Uno se utilizaba Facebook, Twitter, Instagram, correos, Whatsapp, etc. Hay infinitas redes sociales. Y lo que se busca con WordPress es que podamos conectar, ¿cierto? Todas esas redes sociales o toda esa comunicación, ¿sí? Con ayudas. Por ejemplo, hace poco, bueno, ya hace un poquito rato, Whatsapp envió una actualización que permitía generar estados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí la han visto? Vale. Esos son pequeños robocitos. Esos son cool. Por ejemplo, en Facebook, ustedes cuando publican una fotografía en su app, ¿cierto? Ahí ya detecta si tienen la actualización activada. Detecta dónde se formó la fotografía y de pronto hay algunos rasgos de esa inteligencia artificial. Eso es que la imagen, o a los servidores, hay un codoncito que analiza la fotografía y con base en eso nos da como una pequeña descripción. Uno nos dice qué ocurre con eso. Igual que unos videos, igual que un análisis lingüístico. ¿Sí? Imagínense, hay un preview de una aplicación que tiene mágicos basada en Bing. Es un... Básicamente, yo estoy en Alemania, por ejemplo. Estaban hablando así de problemas de comunicación. Yo alemán no, no hablo alemán. Pero yo mediante una aplicación, yo podría hablar en mi idioma nativo, en español, y la app, de manera enmediata, hablaría en alemán. ¿Sí? Esos son servicios cognitivos. Eso ya se sucede. ¿Sí? De que yo escriba, o simplemente en tiempo real, mediante voz, esté llamando y la otra persona esté recibiendo mi comunicación en otro idioma? Entonces, básicamente, estos bots o estos robotsitos los que nos vamos a permitir es mejorar esa comunicación. Dentro de la apping o de la solución que vamos a trabajar, existen unos pequeños robotsitos que los vamos a ver más adelante en la demo, que yo los denomino smartphones, porque realmente son pequeños robotsitos que vamos a usar para podernos comunicar con las diferentes soluciones. Por ejemplo, en este robot, en el ejemplo, quiere decir que se comparte una ruta de Bing Maps. Pero, pues, lo voy a decir a copiar el mágico, lo voy a decir, no. Mediante un robot yo le doy una dirección y él ahí busca, ha ayudado con Cortana. Si saben qué es Cortana, si la han escuchado. Ayudado con Cortana, me ubica la dirección y me lo coloca con un mouse y me da la ruta más cercana. Vamos a ver algunos de estos robotsitos que funcionan. Entonces, hablaba de Cortana. Cortana es el asistente personal de Microsoft, igual que Siri lo es para iOS y Google OK para Android o para los dispositivos que estén basados en un mouse. Estos robots se pueden integrar por la vida, ese tipo de escenarios. Entonces, esto mismo lo podemos usar utilizando la apping Cortana y bastar nuestros robotsitos. Bien, pero, ¿cómo les estamos ya los dos? ¿Cómo son programadores? Programadores. Ok, vamos a iniciar. Pues, necesitamos, digamos, descargar lo que les decía, la plantillita. Esa plantilla no es robusta, es algo que es de una mega o dos megas, ¿sí? Y, tú vas a descargarlo básicamente porque no viene como Visual Studio en estos momentos. De pronto, en el próximo app de Visual Studio 1017, vendrá ya la plantillita de Google Framework. Entonces, acá en este primer enlace, que yo les he recortado, y en este, ya han quedado listo, bueno, en los dos meses que se veían, vamos, en estos dos, ahí van a encontrar en uno la plantilla y en el otro el registro para el boot framework. ¿Vale? Pero ustedes, de igual manera, denle cuenta de app.autotecord.org, y desde ahí descargar cada uno de los, de los tools que se requieren, pues, para, para usar la plantilla. ¿Vale? Esta ruta que dediqué en la parte inferior, es una ruta del disco, es donde vamos a alojar ese zip que descarguemos de la plantilla. O sea, cuando descarguemos la plantilla, tenemos que ubicarnos en los templates de C-Shot e incluirla allá. Entonces, vamos a, o voy a ejecutarlos para que veamos, para que veamos los enlaces. Bien, el primer, el primer enlace nos va a dirigir a esta página, ¿vale? Acá ya es, probando servicios cognitivos, ¿sí? Eh, el sitio como tal de Cognitive Services está siendo movido, se está moviendo como tal al portal de Azure, que es la nube de Microsoft. Si se han escuchado de Microsoft Azure, ¿sí? No, algunos y otros no. Eh, en la nube de Microsoft es donde están todas las APIs, o en Microsoft Azure, donde están todas las APIs que podemos usar. Hay unas que son de gratis y otras que son por pago, pago por uso, ¿vale? Estas de Cognitive Services son de pago por uso, ¿vale? Entonces, como no vamos a incluir gastos en la presentación, pues vamos a acceder a esta URL con que me permiten probar los servicios cognitivos por 30 días, ¿sí? O hasta que supere el límite de transacciones. Los límites de transacciones, pues son bastante grandes, son muy 10.000 o 20.000 transacciones para que se ven, o sea, tú no sabes de la pena comprar por eso. Entonces, básicamente, ¿qué tipo de APIs tenemos? Entonces, acá hay una muy interesante que es Computer Vision. Computer Vision es una API que me permite analizar fotografías o videos. ¿Qué tipo de análisis me hace? Pues, me dice ubicaciones, me puede decir que hay alrededor de la fotografía y, bueno, y demás características o tags. Eso es Computer Vision. Hay otra que es bastante útil, que es Emotion. Emotion es una API que mediante una fotografía me permite capturar emociones. Sí, por ejemplo, toma una fotografía y me puede decir si estoy bien parado, triste, alegre, neutro, etc. Sí, eso hace este tipo de API. Hay una que utiliza reconocimiento facial, todo tipo de biometría que podría usar. Sí, la usa actualmente en varias compañías, dentro de ellas, no sé si se hayan escuchado de Uber. Uber utiliza la API reconocimiento facial específicamente en los servicios de Mike. Sí, el video API que me permite a mí producir video, analizar ese video, para saber si tiene contenido adulto, contenido racista, contenido... Sí, entonces, todas estas APIs me permiten tener este tipo de servicios por lo mismo. Ahora, ¿vienen clasificadas? Están clasificadas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, que es Visión, las que son enfocadas a Voz, a Lenguaje, a Análisis Lingüístico, a lo que es Conocimiento, a lo que es Músqueda. Cada una de ellas, pues me permite, o tienen un fin específico, por ejemplo, la de Voz, o la de Lenguaje, o Análisis Lingüístico, que es alguna de las que vamos a usar hoy, me van a permitir saber, por ejemplo, del contenido que yo escribo, que tan agresivo pueda llegar a ser ese texto que estoy intuyendo. Si es ofensivo, si es inofensivo, etc. Ese análisis lingüístico no importa el lenguaje, o pues soporta varios idiomas. El de Voz, que también se nos va a mostrar una demo, es básicamente, existe la traducción automática, pero también lo que les va a mostrar es el de reconocimiento de audios. O sea, yo envío un audio que reconozca qué es lo que dice ese audio, ¿cierto? Para yo saber si hay un contenido ofensivo en el audio que yo estoy enviando, y con base en ese audio que yo estoy enviando, pues ese será el único tratamiento. En ese caso, lo que yo les voy a mostrar es, recibo el audio, les digo cuántas palabras tiene y qué dice. ¿Sí? Es el ejemplo. Y así hay varios términos cognitivos que podrán utilizar. En el otro enlace... En ese otro enlace es donde vamos a usar como tal a plantilla. ¿Listo? Ese es directo. Fíjense que ahí está descargando un boot application.sep. ¿Eh? Ahí va por ahí. Descarganme. Obviamente no. Pero que el internet es como para descargar esto ahí. Pero ese es un enlace directo hacia la descarga. Cuando ustedes descarguen la plantilla, ¿sí? Lo vamos a colocar en esta nota que, pues ya se la tenemos ahorita en el clip cap para que la roguen allá, pero pues realmente ir a los documentos. Que realmente ir aquí a documentos, visual studio 2017, templates, project templates y acá C-sharp. Y aquí yo tengo la plantillita que descarguen. Este boot application. En este caso es donde vamos a colocar todas las plantillas personalizadas. Porque yo puedo tener cualquier cantidad de plantillas. Puedo crearle un proyecto y a partir de eso crear una plantilla. Y la solo voy a sacar para que, viendo esto yo la reconozca, la lleve dentro de su suite o sus plantillas existentes. Luego de copiarla o agregarla en los templates, pues básicamente tendríamos este iconito que dice boot application. ¿Vale? Que ya lo vamos a analizar y lo vamos a revisar. ¿Vale? Entonces, boot application que estaría sobre C-sharp. La plantilla que está descargando es la de C-sharp, ¿vale? Para que la saquen a la norma de las. También vamos a necesitar una herramienta que es el emulador. El emulador de boot framework. Este emulador nos va a permitir usar nuestro robot sin necesidad de publicarlo. Cuando ya cumpla con lo que nosotros requerimos, pues ahí sí lo publicamos y lo registramos en boot framework. El emulador para que pueda ser usado en los desaques, en Skype, en las aplicaciones que realicemos, como he vivido en otros proyectos, etc. ¿Vale? Entonces, en esta ruta también es un enlace directo a descarga. Descargarían el boot framework de un emulador. Si, cuando lo estén descargando y lo instalen, pues de cuánto tarde un momento mientras busca actualizaciones. Porque, pues, el setup lo que hace primero es que hay de nuevo para buscar. Y luego que se instale, va a tener una apariencia parecida a esta, en donde yo le voy a ingresar un mensaje y, pues, que el robot me responda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte superior tenemos la ruta o la URL y en la parte izquierda, perdón, derecha de los pantalones, está el JSON de respuesta y el log de lo que está ocurriendo. Bien, esa es básicamente como la apariencia que tendríamos de nuestra aplicación. Bien, voy a iniciar entonces a mostrarles cómo funciona un framework y qué es esto, cómo funcionaría nuestro emulador. Bien, aquí tengo entonces el... Visual Studio 1017. Ustedes pueden descargarlo del sitio oficial de Microsoft, como tal, acá, Visual Studio. Y acá, Visual Studio.com. Y dentro del sitio, Visual Studio.com, hay un ID que es Open Source, o sea, es gratis. Ustedes pueden usar Visual Studio.com. Ustedes pueden usar Visual Studio de full, completo, de manera gratuita. Solamente que tienes que descargar uno que dice Visual Studio Community. Visual Studio.com. Ya está, Visual Studio.com. Ya está, Visual Studio.com. ¿Listo? Visual Studio.com. Ahora, los que tengan Mac, ¿cierto? Que tengan Mac, ¿cierto? Que también existe Visual Studio para Mac, también es gratuito, y también lo pueden utilizar. ¿Por qué? Y si tienen Linux, pues también está la opción con Visual Studio Code para desarrollar aplicaciones de forma nativa también. ¿Vale? Entonces, lo descargan, descargan en Community. La versión Professional y Enterprise, pues son ya sus corporativas, solamente tienen un costo de licenciamiento, ¿no? Pero la versión Community es el equivalente a la versión Professional, ¿vale? Lo que pasa es que esta es para aprendizaje, para desarrollar aplicaciones, eh... No quisiera comprometerme, pero es tanto para, digo, para que no supere mucho dólares, ¿cierto? Y la compresión de la Enterprise, son más de... Son licenciadas. Bueno, aquí lo de todo descarga y... Pues ya lo pueden explicar, ¿no? Esas ya vienen con las plantillas, por ejemplo, de Samaritan. Que estos van a permitir crear aplicaciones cross-platform. Si se unen con estos dispositivos, ¿no? O sea, un solo desarrollo. Eh... Yo lo tengo para Aries, para Android, para Windows, para Universal, ¿vale? Entonces, es bastante importante conocerlo. Pues sabiendo que... Que lo que se mueve en el momento, o en el mundo ahorita son las alas, ¿no? Es que más que hacer un solo desarrollo, tienen uno para todas las plataformas. Bien, eso ya viene incluido también ahí en este mismo elemento. Bien. Bien, luego de instalar la... La plantilla... O de agregar la plantilla, básicamente, era... Si nos ubicamos acá, en los templates... Aquí voy a tener ese incógnito de root. ¿Vale? El root es un da pequeño. Permítame un segundo, voy a ubicar el zoom. ¿Cómo? Entonces, fíjense en acá, este boot application que se generó. ¿Listo? Esa fue la plantilla que acabamos de realizar simplemente, lo que hice fue copiarla y pegarla a la botella que les comenté, la descarga de la botella que les dejó ahí. Voy a crear esto de la aplicación, voy a ver si puedo usar esto. Bien, entonces, ¿qué voy a realizar? Voy a crear un demo. Bien, bueno, aplicación en la ruta, voy a dejarlo acá, listo, cerro, listo, y lo va a generar. Básicamente el demo de construir es un proyecto web, ¿vale? Un proyecto web donde vamos a gestionar como tare nuestro todo. Entonces, aquí vemos un proyecto de Saber SMD, que tiene una funería que está configurado como un web API. Y tiene unas características, la primera, da unos paquetes que vamos a usar como el Microsoft Boot Builder y Boot Builder Autopack. Otopack es un patrón, básicamente un mecanismo, es una gestión de, o inyección de dependencias. Tenemos acá que REST, el client runtime, se me permite a mí consumir mediante REST, algo tipo, o un recurso, una URL. Bien, vamos a solucionar aquí los líos que tienen los paquetes, voy a restaurar, esto va a quedar, 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 esto va a quedar. Y ya lo tenemos corregido. Y bien, ok, ya lo tenemos corregido. Bien. Aquí hay algo importante, voy a mostrarles. Qué le genera un controlador que es donde, pues van a llegar a esta edición. ¿Vale? Este controlador va a llamarse MESSAGE. Como es una aplicación web, pues la aplicación web debería ser DEMO BOOT APP, ¿Cierto? Con el puerto, SLASH MESSAGE. Y dentro del MESSAGE, tengo el método que encontraba yo. Para que lo podamos hacer. Si miro este MESSAGE CONTROLLER, ¿sí? Fíjense que está heredando de una clase que se llama API CONTROLLER, para que funcione mediante petición que POST PULTRIBE 3. ¿Sí? Y dentro de este API CONTROLLER, de este MESSAGE, tengo acá. ¿Listo? Yo puedo empezar a configurar si me llegue POST, si me llegue POST, qué, si me llegue PULTRIBE. ¿Sí? Esa es la esencia del trabajo. Pero, en esta plantilla, en los frameworks, lo que me muestran, lo que me preconstruye, ¿Cierto? Es esta petición POST para yo poder generar. Existe un objeto que es el conector de los frameworks, que es la actividad. Esa actividad significa qué tipo de operación va a realizar en el BOOT. En este caso viene predeterminado para los mensajes, pero, pues, no solamente soporta mensajes, ¿no? Puede ser conversaciones, puede ser eventos, puede ser, eh... un trigger o un ping, ¿sí? O simplemente finalizar conversaciones, etc. Si el objetivo es iniciar la conversación, ¿sí? Acá lo que va a hacer es utilizar un objeto estático, dentro de Conversation, que también es de BOOT, de la librería de BOOT. Y enviarle a la actividad, ¿Cierto? Y decirle cuál es el diálogo que queremos dar. Estos diálogos realmente son los pequeños smart bots que yo les comentaba en la PPT. ¿Sí? ¿Vale? A este proyecto no hay que hacerle nada. Eh... Para... Para mostrar su funcionamiento voy a ejecutar un ejercicio. ¿Listo? Y mientras está haciendo el lanzamiento de la aplicación, voy a buscarles el emulador. Entonces aquí tenemos un framework emulator. Y apuntó a ejecutar mientras carga la aplicación web. ¿Listo? 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 Bien, y fijémonos que el acá me genera una pequeña aplicación como una HTTP, perdón, una página HTML, inicia con la configuración del punto, es de visita de bootframeware para registrarlos, aquí vamos a ir más adelante en la página de bootframeware, cuando ya tengamos nuestro robot creado y ya responde a lo que nosotros requerimos, pues lo publicamos para poderlo distribuir. De manera fácil, para acceder acá, pues básicamente API me está utilizando, y ahí empezamos a utilizar como tal nuestra API del controller que acabamos de construir, en este caso pues no tiene el método que solamente estamos usando el POST, y por eso vamos a usar el regulador, ¿vale? Entonces, esta URL significa que voy a copiar una, ¿ok? Y aquí el regulador que acabo de lanzarse, tiene esta apariencia, pues le voy a colocar la URL que acabé de copiar, y le voy a dar un refresh y un conectado. Cuando yo diga aquí, conectar, acá el regulador empieza a conectarse con nuestra aplicación, en este caso con el local POST, y si reciben un 200, significa que todo va bien, se pudo establecer la correcta. Es decir, que si yo aquí le digo, hola POST, y le escribo, fíjense que él empieza a generar la conversación, ¿cierto? Si el mensaje que se envió por POST, ¿listo? Y el POST me contestó, yo no he interesado, ni me lo he interesado, ni me lo he interesado, pero él ya me contestó. ¿Listo? Y acá me dice, pues, que han enviado hola, y que le hemos para aquí, han enviado hola POST. Pero la respuesta me llega realmente de esta forma. Pues aquí vemos un JSON, que nos dice que lo que nos está llegando es un mensaje, que llegó en este tiempo, llegó de este servicio. ¿Sí? El local POST, 43, 44, que estamos usando. Fíjense que ese mismo puerto, ¿sí? Me voy acá. Y acá hice 33, 43, y acá hice 46, 61. Fíjense que no es el mismo puerto que está aquí. ¿Listo? Acá tenemos el canal, que es el emulador. ¿Sí? Está el ID, el nombre de la aplicación del POST, el código de conversación. Esto es bastante útil cuando queremos establecer una conversación privada. Es con el ID, es como si le estoy conectando con John. Por ejemplo, ya tengo el código de conversación personal. Es que si hay ID, habla de que pues que realmente hay una conversación personal. ¿Sí? Bien. Y acá me llega la respuesta. ¿Listo? Y me llega el idioma en el cual fue expuesto. ¿Sí? Eso es lo que me responde el punto como tal. Bien. ¿Cómo hizo eso? Resulta que cuando inicia la conversación, que llega aquí y envía la petición para que sea analizada, esa petición analizada lo hace mediante los diálogos, por mediante los robots que nos comentan, que es un marco. ¿Sí? Entonces, en este Routail, no es más que un diálogo que se construye, ¿cierto? Lo vemos acá. Y el cual implementa una interfaz que es este ID.I.Lion. ¿Ok? Este ID.I.Lion no tiene sino este método de implementación. Y lo que hace es procesar un mensaje. Es importante que sea serializado, porque por lo menos que yo lo voy a tener que marcar como bien, lo voy a serializar. Si no está serializado el diálogo, pues no lo vamos a convertir. Y tendría muchos errores. Es más, voy a... a la gente de la carta. Y le voy a quitar la marca. Es serializado. Y lo voy a ejecutar de nuevo. Voy a lanzar un control F5 para lo que está publicando. ¿Listo? Y si yo le digo acá al BOOT, normalmente, él acá encuentra que ese mensaje no se pudo procesar, ¿sí? Y me dice, yo sentimos que el código de mi BOOT está teniendo un problema. ¿Vale? No se puede ser serializado. ¿Ok? Entonces, esto es porque no se pudo serializar. Bien. Voy a... Aprender esto. El BOOT trata de ser lo más aplicable posible. Obviamente, la linguística está pensada para español negro. Digamos que no tiene... Digamos que en este caso, pues no esperemos que no nos guste otro. Luego que se envía el mensaje, fíjense que él acá, tengo un método que dice mesmos cruisarios, así, que se pide por defecto. Y lo que dice es, vaya el contexto y espere hasta que él pueda hacer el mensaje, que es básicamente lo que se le pide. ¿Listo? Recibe la actividad, verifica si esa actividad es en algún texto que validar. ¿Sí? Verifica el tamaño y entonces aquí con ese tamaño lo que hace es enviar. Esto puede enviar a Apple. Le dice, le envió por post, a su contexto, que la actividad con el nombre o la persona envió ese texto y tiene tanto que está el texto. ¿Qué es lo que recibimos de Google? ¿Sí? Bien. Hasta ahí hay alguna pregunta, duda, comentar. ¿No? ¿Me ha dicho otra cosa? También se ha cerrado. ¿No? ¿No? Yo aquí yo preparé algunos. Voy a mostrarles, por ejemplo, por ejemplo, esta lucha. Recuerden que todas estas debemos, también las voy a encontrar en el chat, ¿no? Las voy a publicar para que las puedan ver. Este es ya. Aquí tengo que estar aquí. Porque está... Está por realizado. A ver, estoy por el primero. Esto es el que la está bien. La sensación de esos smartbooks que nosotros hemos construido no son más que diálogos, que es lo que nos dimos cuenta hace un momento. Entonces ya es empezar a jugar con esos diálogos, que es el texto que me llega, y con respecto al texto que me llega, yo le digo, voy a buscar un diálogo, voy a crear un diálogo para mostrarlo. Entonces, por ejemplo, este carrusero. Voy a ejecutarlo, simplemente lo voy a desplegar. Ya sabemos que nuestro simulador está corriendo acá. Voy a crear una nueva conversación. Esperamos que este, aquí es el mismo cuarto de entrada de 9.79. Entonces, vamos al mismo, vamos a conectarnos. Dice que ya hay una conversación actualizada. Dice que ya hay un problema, que debe estar corriendo todavía. Entonces, aquí vamos a utilizar la barrera. Y la vamos a decir a ellos, que se parece que, pues, detenga demo mucho porque está corriendo todavía así. Y están usando el mismo cuarto. Entonces, voy a retirar este sitio. Y voy a recorrer ahora, así, en fin, a mi carrusero. Voy a volver a desplegar. Ok. Vamos a volver a actualizar aquí, en el grado. Vamos a volver a preguntar. Llego al análisis. Y llego a 10 años. Ok. Esto es una conversación. Imagínense en esto en el chat. ¿Vale? Este es el objetivo de los efectos bots. ¿Vale? Este es un bot donde el diálogo, lo que se hace es enviarlo a una URL. Y quiero mostrarle información adicional con esa URL. Para que haya un demo como más específico. ¿Listo? Ahora, estos enlaces funcionan. Ahora, si quiero conocer el video como el Divi, que ahora, después de él, ya no se llama Google Divi sino Postgres Divi. Le voy a hacer aquí leer más. Y él, realmente, me va a enviar a la URL. Es lo que les voy a solicitar. Y entonces, hacia el lanzamiento, voy a Ana, a mostrarles. ¿Qué es lo que hace este carrusel? Fíjense que el message controller sigue apuntando, sigue siendo el mismo. ¿Sí? La única diferencia es que mi diálogo cambió. Mi diálogo cambió. En este caso, a carrusel card live. Es decir, que acá en mi solución controller tengo uno que es carrusel card live. Donde recibe el mensaje. ¿Cierto? Donde le dice que quiero hacer este carrusel. Y mediante el método que es carrusel. Le digo que quiero que muestre. Y cual es la URL. Y cual es la acción. Y empieza a configurar la URL. De lo que quiero mostrar ahí. ¿Vale? Esta es una tarjeta. Tengo este otro bus. Voy a girar ahí. Es nuevamente y finalizar el proyecto. Iniciar. Acabemos que mediante el redireccionado. Es el que ya no se llama la documentación. No puedo seguir. Bien. Aquí entonces hace nuevamente el despliegue. Porque en este caso, 39, 39. Normalmente vamos a reutilizar acá. 39, 39 voy a actualizar la conversación. ¿Listo? Y este bus de particular le da un mensaje ahí en el sitio. Y yo actualizé la conversación. Y el otro básicamente me dice. Acá. ¿Cierto? Me dice el mensaje. La respuesta de Jason. Dice que debo, para poder hacer una conversación. Debo incluir un audio. ¿Sí? Para poderlo convertir en texto. Y envíame un archivo cuadro. Y ese archivo cuadro que yo recibo. Se lo convierte en texto. Entonces aquí lo voy a decir. Voy a agregar. ¿Cierto? Así que cortas. Audio. ¿Listo? Este audio. ¿Listo? Igual así. Envió el audio. El analiza ese audio. Y me devuelve. El audio dice. What's the. We don't like. Contro cuatro palabras. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro. Estaba muy bien. Contro 25 caracteres. Tres espacios. Y el vocal es siete. ¿Sí? Eso. Eso fue el análisis del físico que hizo. En este caso. Se utilizó. Se utilizó. Una API de servicios cognitivos. ¿Sí? Ahora si ustedes quieren escuchar el audio. Mucho. Muchas gracias. Que pronto. Trabajo. Trabajo. ¿Sí? No. 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 Gracias, ya vamos a estar poniendo un lector, pero este es mi iglesia. No, realmente, mira, estoy muriendo el audio y suena el música para ti. Pero no es una canción, es simplemente un texto ahí grabado. Pero cuando lo descargue, te pierdas a la parte de aquí el audio. Bien. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, igual que el otro, el carrusero, este utiliza otro diálogo. Fíjense acá, en el chat controller. Voy a... para curar compresión. Acá, en este caso, en el post, él analiza y devuelve un texto. Fíjense que aquí no hay un diálogo. Acá no se retoma un diálogo, sino simplemente es que hay el fauna del mensaje. Porque en este caso no quiere mostrar nada adicional, sino simplemente, dígame, que hay reconoción de este texto o de este álbum. Entonces, dentro de la actividad, pues ya vamos a encontrarlo con una ruta, pues no solo que esto, que es el attachment, en donde tendríamos esos adjuntos, el o los adjuntos. Por eso le colocamos el tensor de por. En donde verificar si el audio es de tipo UAH. Y si el contenido es de tipo String, porque puede que tenga la extensión, pero pues que simplemente le cambiamos la extensión y ya. Es que también que sea un String, que sea un... Si existe alguna taza, pues puede utilizar esto que representía Autostring, que pues es una construcción que se realizó acá, en donde se conecta con cada uno de los builders. Entonces, acá utiliza, mediante la petición, pues hace una comunicación con la vía de servicios cognitivos. Aquí lo que hace es variar el token y traer la información. Voy a fijarlo por eso. ¿En donde está esa llave? Acá en el WordCompany. Acá en el WordCompany. Existe este Microsoft Speech APT, que el nombre, ustedes lo pueden llamar como quieran. Lo importante es esta llave. Y esta llave de bien, yo les dejé ahí, acá, la suscripción donde pueden acceder a los servicios cognitivos, que es esta misma. Voy a colocar acá, Cognitive Services. Ah, pero, bueno, probar, Cognitive Charmin, que se proporciona la otra. ¿Listo? Voy a seleccionar acá la que dice Probar Experiencia, que le decimos inicialmente aquí estamos nuevamente y en ese caso se usó pitch reconocimiento aquí yo simplemente acepto términos como en todo matrimonio creo que sí y me aplico y ya y simplemente él nos comprende las APIs o las claves simplemente colocando la llave digamos que cuando ustedes lo vayan a probar es simplemente acceder o tienen el y la piquita y simplemente lo arretan y la piquita y la piquita y la piquita Gracias. 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 Esta. Ahora. Estabando. Estaba en...... Acá. Entonces, es básicamente acceder aquí a la API. ¿Listo? Después de que haya autenticado . Ya me dio miedo hasta hacer es un caso. Aquí encontramos cada una de las apuestas Entonces, la que usé En ese caso Speaker de reconocimiento Aquí Este es el ID O esta es la clave O el AID que se requiere En el proyecto de Que esté acá Para que eso funcione Acá lo que se hace Una solicitud Una petición Para que no quiera entrar Muchos detalles Para que no quiera entrar Después de ahí Vamos a hacer una Una paso a paso Y pues ahí vamos a pasar Incluido en línea de Antes de Que salgan a la red Voy a descargar Vamos a mostrarles Otra que tengo acá Y para este ejemplo Tengo varios Varios ejemplos de De detalles De diálogos Esta 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 en nuestra bajaria fíjense que en este caso yo aquí tengo diferentes agentes con recortes con firma de de animación de video y audio vale, si yo corro la aplicación y la analizamos en este en un lado nuevamente cada vez en este bien y vamos a lanzar este vamos a darle acá a refrescar y en este caso fíjense que él le devuelve un diálogo en el cual le dice las diferentes opciones que yo puedo ubicar dentro de este bus por ejemplo yo quiero un hero card ¿cierto? él entiende que eso es un diálogo específico donde esa combinación de texto y diálogo es diálogo ¿vale? si yo le digo por ejemplo es un pequeño card él acá perdón escriba es detecta y fíjense que me envía el iconismo en el que he estado este es el mismo del fío ahora si le digo acá por ejemplo esto es bastante útil cuando tenemos algún tipo de comunicación con una agencia de vuelos por ejemplo y aquí tenemos una tarjeta un poco parecida a un indicador en este caso el número de la orden pago por visa etc y que compro más información va ya a este colín entonces aquí tenemos un pequeño diálogo con la información adicional también tengo el de iniciar sesión aquí tengo que agregar agregar un nombre a importancia de inversión y de inversión mayor creo que tengo el motor de iniciar sesión aquí yo puedo aquí el día al inicio de la sesión que no haya configurado es el caso de los links de Microsoft que ese es otro ahora yo no necesariamente tengo que mandar un link a un link por fuera sino digamos que aquí habilitar dos cajas de texto y el carcairito es decir o de tiempo de animación me invito de car y aquí y aquí vemos una pequeña animación de o video video para digamos que estos son algunos de los diálogos que soporten creo que ya sé que los ocurren debe ser que en la rutina le tengo que primero puesto el mensaje y luego sigue el video y esto realmente reconoce el video y acá ¿listo? y aqui tambien reciclamos el audio crea que este audio esta enlazado con el audio pero de igual forma ustedes lo pueden descargar utilizando input y lo pueden descargar esas son algunas de las tarjetas acá veis donde lo quiero guardar cada una de esas respuestas que genere van a acompañar hacia un JSON y ese JSON retorna la cantidad de botones que puedan crear en ese caso tiene un open url este ultimo con su papel url que le den mas el laburo de la gente que vaya en el futuro del historico de los botones que se van que se van necesitando a partir de ese de esa respuesta que el genero a la conversacion y demás es decir que estas conversaciones estas conversaciones o esta inteligencia en las conversaciones basicamente es recibir un JSON y el lo habla el el recibe es este JSON por ejemplo por ejemplo acá estamos utilizando un cliente que permite digitar esos diálogos pero si yo quisiera digitar esos diálogos por otro tipo de herramientas del dispositivo móvil o demás que han diseñado esos diálogos pues ya sabemos que el presidente simplemente le llamo la misma estructura y el que representa ahi los botones los videos y demás vale aqui vemos alguna construccion por ejemplo de iniciar sesion es una tarjeta de tipo sin HAT la tarjeta que existe se le dice cual va a ser el texto y cual va a ser cada una de las acciones y el valor de esta de presentado me quiero que se diga por ejemplo el de audio o el de video es un poquito mas extenso acá se le dice la url la imagen recortada y cual es el video donde se encuentra ese video en donde lo va a reproducir cada uno de los botones están acá tambien igual con los audios entonces fíjense que hay una tarjeta para audio hay una tarjeta para video hay una tarjeta para animacion hay una tarjeta para recibidos hay una tarjeta para recibidos o pequeñas tarjetitas como la de los etiquetos de avion o para hacer ordenes o de ordenes ehh aca estan los stomp los stompers o el o la tarjetica tipo pero estas tarjeticas son prediseñadas aquí tienen ya con el bot bot si yo quisiera crearme eh estos tipos de tarjetas pues simplemente ustedes ya saben que es un dialogo ustedes van aca y generan y generan generan un dialogo de 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 los voy a aquí a la 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 es un muy un 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 pero recuerden que aquí solamente tiene que estar serializada y el que pues viene del y eso es un diario aquí ya tenemos la estructura que queramos representar que fue lo que ya se ha dicho en este sitio y acá es donde van a a registrarse aquí no está autenticando esto se encuentra automática y pueden registrarse en bots que eso lo haremos después de registrar en un proyecto pequeño que vamos a realizar y vamos a publicar bien, pues este es el sitio como tal que hoy tengo acá yo tengo los bots que en este caso tengo uno que es el de la L pero bueno, vamos a crearlo que vamos a ver como funciona entonces estos bots básicamente lo que hacen es que puedan correr en los diferentes canales que les he mostrado aquí tengo realizado Skype por ejemplo simplemente yo pico en Skype y él me va a decir cómo tengo que usarlo en Skype como ya está publicado yo le puedo decir agregar a mis contactos al Skype lo busco por este nombre y ya está ya está el bot instalado en Skype y así con cada uno de ellos vamos a ir trabajando bien entonces si hasta ahí hay alguna pregunta si bueno claro nos planteemos esas de igual manera van a estar ahí ustedes en el WhatsApp yo les tengo ahí la URL en la cuenta para que los tengan ahí para que pues los mismos demos que les mostré y otros más ustedes los van a descargar cuando estén si se fijaron acá todavía lo único que utilicé es el servicio cognitivo fue el de análisis lingüístico utilizando el API de reconocimiento perdón y pues simplemente se ir allá y obtener la API por eso es un incluso digamos el problema que podamos tener allá luego del break vamos a hacer una aplicación un boot como tal en los que me puedan seguir los equipos pues me siguen de igual manera también lo dejaré publicado en GitHub la demo que realicemos en conjunto ¿sí? y el objetivo es utilizar un servicio cognitivo que me permita reconocer el sentimiento que yo escribo en un texto ¿sí? si está feliz triste enojado etc mediante la traducción lingüística ¿vale? eh no sé si lo que se me ocurre está por ahí ¿cuál es el blog? ok un espacio para ver.com voy a ver perdón te rompe ¿vale? vale vale colocé solamente un espacio para ver y ahí te dan los reivindicciones el primero el primero que desaparece o bueno ahí hay varios y aquí encuentro pues con varias cosas ¿no? acá estoy en Facebook por ahí escribimos otras cosas y este es el blog ¿vale? aquí tengo mi canal que también está aquí en la parte derecha de mis pantallas ahí pues ahí también hay bastante documentación el blog pues constantemente estoy escribiendo que por ahí no estamos parados bien no 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 si digamos el sueño entonces como no lo voy a notar hay bastante documentación sobre sobre todo sobre la SFNET y en el canal en el canal de YouTube pues son muchas herramientas así de cuánto visual va a ser bien voy a los que estén cerrando la charla es para que les aparezcan ahí la información tanto la cuenta de GitHub que es donde todos los demos que realizo también los demos del blog en el blog también los demos que realizo también hay un repositorio para el blog hay un repositorio para la charla y pues obviamente el blog o en las redes sociales con Serralbar ese es en el continente de las redes sociales vale entonces vamos a tomarnos un break que es el que es el que es elito y tratemos de que no sea tan importante si no se hasta que ahora asistemos pero yo sé que en el laboratorio ya vamos a hablar un poquito más si puede en unos 15 minutitos no más o en 10 minutitos y el resto hablamos vale vale gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿A qué hora iría él? Gracias. 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 Gracias.